Empieza el día de laburo en Liverpool, los canas salen del edificio, están esparciendo, algunos van para allá, otros se dan vuelta acá, siguen saliendo canas, todo con la camisita blanca, la corotita negra y el gorrito, más canas, más canas, acá es una comisaría numerosa. Y siguen saliendo canas, es muy fuerte la policía acá en Liverpool, la fuerza policial es increíble, la seguridad tiene niveles inalcanzables, y siguen saliendo canas, habrán salido como 50, 100, y Leti dice que es o que es sábado.